Bienvenidos, hoy vamos a avanzar el primer vistazo a la temporada 2 de El Internado Las Cumbres que se estrenará el próximo 1 de abril en Amazon Prime Video. Amazon acaba de lanzar el potente tráiler y la fecha de estreno de la segunda temporada de El Internado, Las Cumbres. Será el próximo 1 de abril cuando la serie española regrese con nuevos episodios a esta plataforma de streaming. Menos de un mes hemos tenido que esperar desde el lanzamiento del primer adelanto para tener más noticias. ¿Quién será el asesino? En los nuevos episodios de El Internado, Las Cumbres veremos cómo la directora del centro aplica una disciplina todavía más estricta tras el motín que sucedió tras la muerte de Elías. Además, todos sospechan de la existencia de un asesino en serie y tanto Amaya como Paul, Paz, Erick y Julio no piensan quedarse de brazos cruzados. Asia Ortega, Albert Salazar, Daniel Arias, Daniela Rubio, Claudia Riera, Clara Goul, A través de mi ventana, Paula del Río, Gonzalo Díez, Carlos Alcaide, Irene Anula, Natalia Dicenta, Ramiro Blas, Mina Elammani, Joel Basque, Pachi Santa María, Lucas Velasco, Nícalas Cazale, José Bausaviaga, Amaya Lizarralde, Anik Weerts, Iñaki Irastorza, Aitor Beltrán, Asier Hernández, Alberto Verzal y Cándido Uranga protagonizan esta nueva tanda de episodios de la serie. Por su parte, el equipo de guionistas de la serie sigue comandado por Laura Belloso, quien esta ocasión cuenta con la ayuda de Asier Andueza, Sara Belloso, Jesús Mesas y Eva Mir. De la puesta en escena se ocupan Miquel Rueda y Denis Rovira. No os olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube os notifique de mis nuevos vídeos.